Para hacer bien el amor hay que venir al sur, para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Pues nada, hemos llegado aquí a Sevilla. ¿El por qué? Emotivo. Este año tengo que ir a la fiesta del legendario AIS como sea. Primer año y segundo lo intenté y fracaso. Este año también lo he vuelto a intentar por la web y nada, yo creo que soy demasiado torfeo. Es que soy de acá, digo nada de dos. Me he plantado en la oficina del legendario, he hablado con el director, me ha propuesto un reto. Por eso estoy aquí en Sevilla. Voy a haceros, chicos, un diario desde hoy, martes hasta el domingo, de pautas que hay que seguir para llegar a una fiesta del legendario, cómo se hace, cómo se monta, el sonido, todo. O sea, un resumen de todo. Por eso quiero que me veáis a diario en el diario de Lady AIS. ¿Qué calor hace aquí, Dios mío? Sevilla. Bueno, primer paso. Ahora yo me dirijo hacia el hotel, voy a dejar las maletas, un hotel que me ha pagado el legendario, evidentemente. Y tengo que conseguir ir a la fiesta como sea. Así, chicos, por favor, tenéis que ayudarme. Para eso tenéis que quedaros con mi cara, porque quien me vea por la calle le voy a dar una entrada del legendario AIS, si me la pide, claro. ¡Ay! Una cosita que se me olvidaba, muy importante. Quedaros con mi cara, porque quien me vea por Sevilla y diga Lady AIS se va a llevar una entrada como esta para asistir al evento más importante del legendario del año, legendario AIS. Mira, atento a esto, ¿eh? Que es irresistible este tema de King Maticón.